¡Qué gusto estar! Soy Rada con nosotros, Agustín, acá disfrutando. Vemos de fondo la banda, vemos este lugar que te detiene hace tanto tiempo disfrutando. Desde septiembre que estamos acá, ya terminando este ciclo de Serendipia, súper felices, increíble lo que está pasando acá en el Metropolitano. Sorprendido porque realmente la expectativa era alta, las redes donde vos manejás mucho contenido te daban una devolución, pero ahora el mano a mano, el palpar al público, ¿cómo fue para vos todo esto? Sí, nos sorprende mucho, veníamos de un espectáculo muy exitoso que era el anterior, que hicimos una cantidad de gente, lo vio increíble con Netflix, más toda la gira que hicimos, y íbamos con una apuesta completamente diferente, este show es completamente diferente, si bien es un espectáculo de comedia, bueno hay una banda en vivo, hay canciones, hay mucha comedia, hay magia, como el otro pero desde otro lugar, contando una historia. Y la devolución del público fue increíble, que la sala siempre esté explotada de gente, que nos acompañen tanto, y mucha gente que lo haya venido a ver más de dos veces, no más de una, más de dos veces, gente que vino muchas veces a verlo, y eso nos da la pauta de que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, hay un juego que vos proponés con el público, que es complicidad me parece la palabra, que creo que es lo que está bueno, por ahí el horario también lo permite, esto de que el público tenga una amplitud de edad bastante diversa, porque hay muchos jóvenes que te siguen todos los juegos, los chistes, eso creo que también es lo que le da a la gente la posibilidad y las ganas de decir, vuelvo una vez más, porque el show es dinámico, constantemente cambia. Es muy dinámico, cambia mucho, si bien hay una estructura, hay una historia que contamos, hay una forma, está el juego con el público, y el show va mutando todo el tiempo, porque aparecen chistes nuevos, aparecen situaciones nuevas, se va modificando, es un show muy visceral, donde cuento muchas cosas de mi vida, y estamos súper felices, muy felices. Serendipia, de hecho, es una palabra que a vos te define mucho en lo que ha sido tu vida, después la estuve como investigando un poco más, pero tiene... Linda palabra. Linda palabra. Linda palabra. Creo que también es una enseñanza de vida, porque uno tiene que estar preparado para esas cosas, para lo que aparece, ¿no? La definición de serendipia es un hecho afortunado que sucede cuando no lo estás buscando, y ese hecho te cambia el rumbo. Nos pasa a todos todo el tiempo, y a veces pasa que no sucede lo que vos estabas esperando que suceda, si vos lográs no enojarte con eso que vos esperabas que suceda, y entender que eso es una posibilidad para otra cosa, creo que todo es más fácil. Y por lo pronto, a disfrutar de estas últimas funciones acá, invitanos como siempre para venir a verte. De jueves a domingo queda un fin de semana, este ahora que viene, de jueves a domingo, jueves 22.30, viernes a las 20, sábado 0.30, domingo 21.30, no podés no venir a ver Serendipia, un espectáculo de humor y amor. Ahí está. La verdad, el gusto de siempre estar con Agustín, con Soy Rada. Muchas gracias a romperlo. Gracias a ustedes, gracias.